Hola chicos como están yo soy Kona y vamos a seguir continuando hasta acabarnos todas las misiones de aventura de mensajes Y pero bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que así comenzamos con lo que es el video Bueno, la siguiente misión se llama Gladiador En esta quest recordemos que hicimos las otras misiones de aventura que eran el drink en el escenario 1 y 2 Tengo la teoría de que es lo que le sigue de eso Entonces pues si no lo han hecho ya están en el canal para que lo hagan y por consecuencia debería aparecerles el video También me he dado cuenta que cuando subes de nivel te van habilitando ciertas misiones también Entonces pues también pueden contar con eso Pero principalmente yo les recomendaría porque hay mucha gente que está estancando en diferentes ámbitos Que vean los videos que he subido en orden como lo estoy subiendo y que hagan todo Y con esto siento que se les va a habilitar otras misiones, etc Bueno con esto vamos a comenzar entonces Vamos hacia este punto Recuerden que esto es de Harry los 6 También como pueden observar cuando por lo general pasamos a ciertas partes del mundo Con el cierto nivel te van habilitando pues nuevos mensajes Por el momento yo voy a ir con Scott ¿Qué tal le va al monstruo acarazado? Vamos a ver Silencioso y resplandeciente Pues bueno parece que hablando también con el viejito generamos otra quest Así que tenganlo en cuenta también, ok Pero bueno lo importante no es el viejito De hecho esta quest va a contar como secreta como lo pueden observar Entonces pues yo lo que haré es ir al club de pelea porque voy con el gladiador, ¿no? O sea yo voy por meramente la quest del gladiador Bueno Bueno entonces vamos a hablar con el Dr. Pala Scott dijo que podía hacerlo directamente Ok Dice está bien si así es toda la inauguración Ok Pues aquí comenzarán, son como peleas, ¿no? Bueno, sí es básicamente un tipo torneo Yo sé que ese seguro que va a ser GG Easy Ah ok, bien, aguantó, ¿eh? Igual ya murió Pasamos el primer torneo Ok Ah Imagino que vamos a estar haciendo pues Para ese tipo de pelea, ¿no? Vamos a estar en rango 1, rango 2 Le voy a dar, necesito un descanso, quiero saber algo Ok Ok Solamente quería asegurarme de que esta quest Fuera la del gladiador Y que no fuera con la otra que acabamos de conseguir Entonces vamos aquí con Dr. Pala Quiero participar en la siguiente pelea Ok Runa 2 de 5 Entonces de aquí ya nos vamos a ir adelante todo continuo, ¿ok? Bueno, comenzamos Pues ahí va Épico Roto Qué peta, tío Bueno Ya, ya acabó Y aquí ya ganamos Eh, la vamos a ir a continuar Todo, todo a tope Eh, pico Esto ya se puso bueno Aquí de igual manera Aunque ya sabemos que Pues que va a pasar Les digo Aquí si tienen a Arlan En cambio de Dangen Se lo pueden llevar, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo Como ya empezaron con las máquinas estas Lo recomendable Pues es ahora sí que Matar las manos, ¿no? Contrario a lo que he dicho antes Aquí le voy a dar Y ahora sí Puro focus A Pues al robot del medio, ¿no? Y de aquí en adelante Cuando saquen las manitas Vamos a atacarlo de todos modos Nomás a él ¿U? Ya con esto ya se ha morido Se acabó Es totalmente insólito Vaya Ok Voy a avanzarlo Tengo curiosidad de Que sigue Bueno, vamos a comenzar Aquí, pues, vamos Si no se va a hacer el elemento Lo que vamos a ir atacando, ¿no? Aquí, por ejemplo Soy un Mario Dangen Porque es el que más daño hace Pero no tiene necesidad De que Era el chiquito Bueno Ahí quedó Quedamos aquí Igual Y ya con esto ya lo rompemos Yo creo Bueno, casi lo rompemos Rompemos escudo aquí Ah, no Ya se acabó Creo Sí, ya se acabó Tengo curiosidad ¿Quién es el último? ¿Sea él es Barro? ¿Quién será? Vamos con el último Y avanzamos Ok De esta última batalla Enfocaciones Pues vamos a irnos Primero por el gordito ¿Por qué? Miren Por eso Porque el gordito acá Está sacando enemigos Y el de acá No saca nada Entonces vamos a matarle Los animalitos primero Bueno Primero un escudo Matamos Quedo Ok, fuego Voy a intentar darle A la manita Para irlo matando Ok Ya con eso ya quebró Último Básico Y pues ya sí Le vamos a dar daño Enfocándonos al que debe ser Aparte Ese también Consigue la provocación Entonces También por eso Les digo Que es mejor matar Al gordito robot primero Porque Al final de cuentas Por la provocación Pues nos dice Que ataquemos a él Entonces Lo matamos a él Y el de la sierra Es el que hace mayor daño Pero Si pasamos el primero Y el de la izquierda Pues ya Lo demás Está sencillo Relativamente Ok 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 Bueno Seguimos atacando Al de la izquierda Ya quedó Igual como podemos ver Ambos eran de De trueno Entonces aquí Pueden cambiar A dungeon Por Arlan Y tienen un poquito Una poquita más De ventaja Yo me lo paso fácil Por el nivel que tengo ya Actualmente Lo ideal sería Llevarte Pues esto No Healer Tanque Un DPS De electro O llevar turno Uno de trueno Pues Electro Treno Ajá Y aquí pues Un buffer Pero de preferencia Ser de fuego Aquí ya está Está bien Me parece que por lo general Se los matamos Antes de derroperles El escudo Que tan fuertes Que están los monos Bueno Parece que ya lo pasamos Era así que ya El Dr. Pala Debe darnos Una recompensa Y aquí está Protogemas Jade Muy bien Y pues bueno Parece que hemos concluido De hecho Aquí ya se habilita Esta cosita Quiero ver Que pasa Si le hablo Ok Parece que No sé si tengo que irme Y regresar O si es ya parte Del Siguiente parche Pero pues dice que Ya están planificando Los siguientes torneos Algo así le entendí Y pues bueno chicos Con esto hemos concluido La quest Espero que hasta aquí Les haya servido Hacen pasado un buen rato Y nos vemos en el próximo Video Adiós